...2022 es... ¡Ecuador Ivanova Vélez! Le imponen la banda, por favor, de un paso adelante, le imponen la banda de inmediato, le imponen la banda en este momento a la primera finalista. Una noche inolvidable, una noche extraordinaria. Fuerte los aplausos. La banda mencionamos de manera formal, Mis Continentes Unidos 2022 es Filipinas. Canal Mercado, Mis Continentes Unidos 2022, en la ciudad de Porto Viejo esta noche, en una mágica elección, recibe la banda premios y la corona en este momento cúlmine de una noche de la belleza para la mujer del continente. ¡Felicidades, Filipinas! Mis Continentes Unidos 2022, en la ciudad de Porto Viejo, en la ciudad de Porto Viejo, mis continuaremos a agradecer a los canales internacionales que nos retransmitieron, Fabricio López, luces y sonido, Alfredo Vera, Chevera, producción sólida, quien es responsable de la producción, conceptualización y realización de la noche final, al Departamento Técnico y Operativo de Gama Fisión con el ingeniero César Encalada y Javier Paiacho. Gracias al Hotel Cork and Mariel, que fue la sede de las candidatas, empresas públicas, Porto Parques, Porto Vial, Porto Comercio, la Dirección de Desarrollo Turístico del Gat Porto Viejo, la pasarela a cargo de Guillermo Rodríguez, en coreografía, Jimmy Mendoza, María Gracia Peluquería, el asesor de imagen, Marco Tapia. A la estafe, la Organización de Mis Continentes Unidos, John Malam, Zulay Pluac.